¿Qué es Bogotá? Una de las necesidades que tiene Bogotá, que tiene el universo entero, es de que haya jardinerías, que hayan árboles, que la ciudadanía verdaderamente podamos disfrutar de un ambiente sano. Y por eso me parece que esos más de 54.000 metros que vamos a tener de jardinería, de árboles de buena calidad, de árboles apropiados para estos sectores, sigan siendo para el goce, el disfrute, la salud y el bienestar de la ciudadanía en general. La Avenida 68 nos une, porque a lo largo de sus 17 kilómetros que conectan el norte con el sur, vamos a reverdecer este corredor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!